¡Adrián! Un electro para los corridos, la violencia de Reza, el fútbol plancha, los Tachos y los Founders, la palca del Partido La Vida. ¿Cómo se siente más cómodo? El nombre principal es los problemas que tienen que participar. Claro, la lucha, la palca, la balca, la palca... ¿Cómo se siente más cómodo dentro de cancha? No. Alza la pieza. No. Ya. ¿Cómo se siente más cómodo dentro de cancha? No. Hacer la cosa bien y hacer la seguridad de los mejores. ¿Va a ser complicado ganarse el puesto? Sí. Yo creo que es muy complicado, porque tengo que tener jugadores que pueden respetar. ¿Por qué decidió ganar emelec? No, no. Decidí en emelec yo que en México, en esta temporada no está tomada mucho en cuenta la diferencia de decidir en emelec. Y eso es la cosa bien aquí en emelec para llegar a la selección. Y tratar de ganarse sobre todo un puesto de estelar en el once de Mariano Soso. Sí, sí, como tú dices, creo que todo adquiere eso, ganarse un puesto y que no lo saquen más. Me pido, eso se gana con trabajo. En lo físico viene en óptimas condiciones, Gabriel, ¿no? Sí, sí, creo que yo pido físicamente, como te digo, lo que yo quiera. Es una buena temporada para ganarse un puesto. Gracias. Muy bien. Gracias, Gabriel. Cuídate. Gracias. Es importante y, bueno, esperando por conocer más a mis compañeros para ser un gran ánimo. Fernando, el día de ayer observamos al profesor Mariano Soso que lo felicitaba por estar totalmente concentrado en el entrenamiento. ¿Esto sirve, suma, para la confianza del entrenador? Claro. Si tienes la confianza del cuerpo técnico, es importante el jugador. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer lo que él quiere. Sí, el planteamiento que él quiere. Así que, bueno, estamos todos contentos, agradecidos por la confianza que nos han brindado y agradecido también con los compañeros que nos han cogido muy bien. ¿Los objetivos por parte suya dentro del cuadro millonario en cuanto a lo personal? La verdad, vengo a hacer cosas importantes, hacer un buen torneo, sobre todo, pues, ganar títulos. Quiero conseguirlo con el ego. Así que, bueno, tenemos un buen plantel, un buen grupo, y eso es importante para conseguir los sueños y las metas que nos hemos pasado. Este segundo ciclo, como te lees, vieron que con mucha más madurez, de motorística, deportiva, viene de ser campeón. Sí. Mejorar y, obviamente, rendir acá. Sí, claro. Uno viene con mucha confianza. La verdad, me sirvió mucho, creo, en el campeonato del día de sábado, pero, bueno, ahora estoy acá, en el 5 y el rey. Muchas gracias.